que pasa gente esto es 11 11 y los próximos 11 minutos y 11 segundos voy a platicar con esta señorita que la estábamos dejando nomás a ver hasta cuándo se dignaba a ver porque vino vino cuando era aspirante luego vino porque le perdieron unas firmas ahí como dos o tres firmas es un escandalazo por las tres firmas dije a ver cuando sea candidata nada vaya hasta que por fin cómo estás gracias por la invitación oye por el bonito recibimiento oye este joda andas en la campaña la verdad sí una campaña intensa como me gusta estoy disfrutando mucho la campaña además una campaña muy alegre muy muy alegre con ese contacto que me gusta y bueno la verdad que tenemos un ambientazo diario y bueno una campaña de tocar toque de puertas pequeños reuniones pero muy efectiva las campañas son digo por naturaleza cansadas no haces un esfuerzo físico importante pero ese esfuerzo físico la parte emocional el conocer gente el recibir sonrisas y demás pagan pagan ese desgaste físico que tienes pues la verdad a mí me dicen que cómo le hago porque estoy con mucha energía muy motivada disfruto lo que hago es que me encanta además es mi vocación me gusta esto así que la estoy disfrutando muy bien que partes que partes malas tiene una campaña porque no todo es sonrisas no todo es palmadas en la espalda hay quienes si te reclamarán algo hay quienes no están de acuerdo con tu propuesta esto también pasa la verdad no he recibido hasta el momento una situación complicada en la campaña la verdad que sí nos ha ido muy bien una campaña muy respetuosa nosotros estamos trabajando así a lo mejor el con la complicación de que siempre tiene la campaña es el nivel de estrés que a veces manejan los que nos ayudan a coordinar eventos pero de ahí en más todo está perfecto bien hoy seguramente si vemos en redes sociales locales en el estado seguramente eres tendencia porque apareció por ahí una encuesta que te pone a la cabeza de las preferencias para pues el próximo día de votaciones estás enterada verdad estoy enterada que bueno y que no me puedes decir estoy enterada estamos trabajando nosotros desde un principio y si decidí emprender este reto es porque sé que cuento con el respaldo de muchos de muchos ciudadanos y por eso estamos aquí preparándonos ya para la recta final para ese triunfo que sin duda alguna nos van a dar los ciudadanos el día 4 de junio emocionada por la respuesta que tenemos segura de que voy a poder con el reto y dar resultados que eso es lo más importante dar resultados perfecto hoy en tu primera vez en 11 11 como candidata ya podemos hablar de tus propuestas porque la primera vez que te pregunté pusiste los ojos así como pero es que me van a chingar los del instituto estatal ahora sí sí la de ley y la de base agua cómo le vas a hacer el agua es el principal problema que tenemos agua potable drenaje que está colapsado nosotros hay un programa que ya se hizo por parte del implan del consejo consultivo sí un estudio estratégico en el tema de agua potable lo que tenemos que hacer es darle seguimiento porque de nada sirve ese estudio si nosotros no empezamos a trabajar en él tenemos que empezar a invertir en temas como sustitución de tuberías que está bastante dañadas la mayoría ya cubrieron su vida útil pero también vamos a sanear el siapa tiene una deuda tremenda que eso también permite no permite que avance y poder eficientar que el siapa deje de ser la caja chica del ayuntamiento y realmente se ponga a hacer un área eficiente que es parte fundamental esa es parte es esa es nuestra nuestra propuesta principal poder sanear el siapa y de esa manera invertir realmente en este proyecto estratégico a poder resolver la problemática del agua potable en administraciones desde la que está y administraciones pasadas el problema con tepic siempre es llega un presidente municipal y dice pues es que me dejaron sacado esto no hay nada se debe muchísimo ya has visto cómo vas a trabajar ese asunto ya sé sé las complicaciones tremendas que tiene el ayuntamiento 7 al agua está del siapa están 250 millones de pesos de deuda nada más del organismo operador nada más del siapa sabemos a lo que vamos pero sé que puedo con el reto es un ayuntamiento con bastantes problemas por eso nosotros ahorita estamos buscando cómo vamos a solucionarlos no quiero llegar a empezar a ver qué onda no y a ver qué onda y empezar a llorar un año de toda la problemática que estamos viendo ya sabemos a qué voy ya sea que voy y sé cómo voy a empezar a solucionar y cómo con una con un con un gobierno eficiente vamos a empezar a sanear las finanzas que están de veras muy complicadas muy jodido muy jodido la deuda a los trabajadores tremenda que se ha venido heredando lo que pasa con josé luís esto no es un tema de una administración son temas de varias administraciones que se ha ido heredando entonces hay unas finanzas ahí muy decías el asunto de los trabajadores cómo te va con los trabajadores tienes el apoyo de ellos es un apoyo que es visible o te dicen acá por sí me vi pero va así bajita la mano cómo has cómo has tocado ese asunto los trabajadores me apoyan ok trabajadores del ayuntamiento sí claro del ayuntamiento de gobierno de la verdad si me están apoyando hemos hecho compromisos de poder trabajar en conjunto una de mis propuestas principales es poder hacer un plan en donde los trabajadores también tengan es primero esa certeza de su pago su pago puntual pero también ese compromiso de ser más eficientes en un trabajo que puedan contar con sus herramientas necesarias para poder lograr un buen desempeño suena interesante porque este asunto de los pagos a la gente del ayuntamiento ya era como una aventura no igual me pagan igual no y te damos así 20 pesos de la guinaldo y luego ven por otro o sea si se convirtió en un problema verdaderamente grave y mi propuesta principal te la voy a decir que es bien importante para mí porque para poder que un gobierno sea eficiente pues tiene que tener funcionarios eficientes ok y voy a formar un comité un comité que se va a encargar de evaluar cada funcionario el perfil el conocimiento del área pero también la vocación de servicio y de esa manera poder nombrar funcionarios que a lo mejor ni en la campaña están ok pero que pueden estar ahí como como personas idóneas para el cargo y otra otra ventaja es que este mismo comité nos va a ayudar a evaluar el desempeño si un funcionario no sirve lo vamos a mover y es algo bien importante porque parte del éxito de un gobierno no nada más es tener un buen presidente municipal es rodearse de un buen equipo y si no lo logramos pues el gobierno no va a funcionar el hecho de ser independiente te da tranquilidad de que no tienes que o no le debes un favor a alguien o ya le des favores a alguien como para ponerlo en algún puesto o algo así por eso soy la única que puede hacer esta propuesta porque no tengo comprometido ningún cargo público problema principal de este lastre en el ayuntamiento es que los cargos públicos ya se van negociados desde el principio y ya sabemos quién va a ir en el SIAPA, quién va a ir en tesorería, quién va a ir acá y le tocó a fulano le tocó y no es si realmente funciona, si quiere, si conoce, si realmente quiere servir simple y sencillamente son acuerdos políticos, aquí no va a haber, aquí el único acuerdo es con los ciudadanos y vamos a tener a las mejores y a los mejores funcionarios para que el ayuntamiento pueda ser realmente eficiente Tengo una duda y tiene que ver justo con la tipografía que estás ocupando en tu campaña hay dos o tres candidatos que he detectado que utilizan una tipografía similar ¿tienen alguna relación contigo? ¿se fusilaron la tipografía y los colores o qué onda? Bueno, a presidente municipal soy la única No, hay a diputados y regidores, no recuerdo sinceramente ahora los nombres, pero no sé si lo has detectado La verdad, no lo he detectado, pero puede ser, la verdad que varios pueden sumarse o querer imitar alguna tipografía No está prohibido, tampoco está prohibido, siempre y cuando no sea en la misma boleta Ahorita checamos la lista y para que les cobres derechos No, porque siempre y cuando no sea en la misma boleta no está prohibido ¿Estás tranquila para esta elección? Estoy emocionada, tranquila, contenta Ha sido una campaña exitosa desde el principio Iniciamos con el pie derecho, vamos en ascenso, vamos muy bien Motivadísima porque sin duda alguna Estas preferencias que tenemos en este momento se van a ver reflejadas el día 4 de junio Ahí de repente criticas hacia tu persona, hacia tu trabajo, no hacia tu persona Pero este es un truco que dicen, a ver, es que Ivideliza no es de Tepic Tiene muy poco viviendo aquí y no conoce realmente la problemática ¿Qué le puedes decir a estas personas? Tengo 10 años viviendo en Tepic, Tepic es la ciudad que yo elegí para vivir, es mi ciudad Aquí ya tengo mi familia, aquí nacieron mis hijas y tengo motivos suficientes para poder luchar por la ciudad Tengo una capacidad probada como presidenta municipal de la Yesca En donde a mis 26 años di resultados, sé que puedo con el reto de dar resultados en Tepic ¿Qué tal contundente ella? Una cosa así pero verdaderamente maravillosa Así voy a dar resultados y demás Me encanta, me encanta este asunto, me encanta cómo estás llevando también tu campaña ¿Hay algo que te haya sorprendido? Y me refiero a esto Estás visitando gente, tienes tus propuestas Pero hay algo que de repente digas, chin, esto no lo había tomado en cuenta Esto es importante y lo voy a incluir en lo que estoy haciendo ¿Te ha pasado? Pero por supuesto, por supuesto, de hecho quiero decirte que el próximo domingo Tengo la presentación de la plataforma y Vidaliza yo te propongo Que son las propuestas que me hicieron llegar los ciudadanos Para poder conformar esta plataforma junto con mis propuestas Poderlas conjuntar y de verdad hay unas propuestas maravillosas Que las vamos a presentar el domingo en un evento ¿Que son ciudadanas? Que son ciudadanas, sí Nosotros hicimos una plataforma especial en www.ividaliza.mx Y en una página también de Facebook de Vidaliza yo te propongo En donde los ciudadanos me grabaron videos Me hicieron propuestas serias Algunos hasta con proyecto en manos de cómo podemos hacer En tema de cultura, en tema de deporte, de imagen urbana Bueno, tenemos propuestas de todo tipo Que al final de eso se tiene que nutrir un funcionario, ¿no? Así es No estar apartado, pues, de la parte social Y bueno, lo que queremos es que formen parte de nuestro plan de gobierno Me parece perfecto Un mensaje, 20 segundos Para ti solita Un mensaje para la gente que está viendo 11-11 Adelante Que me den esa oportunidad Tenemos muy definido ya nuestro emblema para el día 4 de junio Este es el emblema que aparecerá en la boleta Pedirles esta oportunidad para ser la próxima presidenta municipal de Tepic Me he preparado para esto Me he preparado no nada más para ser presidenta municipal Sino para ser la mejor presidenta municipal